Si siempre me gustó 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 Yo me acuerdo que te envío mi amor Y que te envío mi amor Yo no sé que no queda de miedo Yo me acuerdo que te envío mi amor Yo me acuerdo que te envío mi amor Y si le siento llorando te la grito mi amor No sé, que te envío mi amor Gracias.